Ya saben, gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal, muchas gracias por ver los vlogs, sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, sígueme en Instagram, prosigamos, vamos a entrar para adentro. Se ve bueno aquí la comida, creo, vamos a ver. Ya estamos aquí, está buena la comida, ya estamos probando, miren, chequen. Así que, chequen, está buena aquí la comida. Música Está súper buena, ya estoy lleno, ya no más un postre. Yo no sé qué pasa con estos niños. Bueno, pues ya nos vamos de aquí, salimos por la puerta de emergencia, por ahí nos dijeron que salgan por acá atrás, nos salimos por ahí, está el solecito, pero fuerte, y está buena la comida ahí. Paso, pasa gente en YouTube. Pues llegamos aquí a Chinatown, a dar una vuelta a ver qué hay, chequen, vamos a ver. Música Música Yo creo que ya nos vamos de aquí, muchas cosas, pero, lo de esta dice que no es China. ¿Quieres algo de ropa China? ¿Por qué? A ver si es China. ¿Y tú? ¿Tú eres China? Ya es China. Ya nos vamos, vámonos de aquí. A Cuba, acá. No hombre, aquí venimos a ver una película que les va a gustar, yo sé, la de Finding Dory. Vamos a ver qué tal está, y pues ya saben, yo les diré qué tal está esa película, y ya, ustedes saben si la van a ver, pero yo creo que va a estar suave. Vamos a verla aquí en el cine de las outlets, acá en Anaheim, que hay como 30 cines aquí, a diferencia de Juárez y El Paso, aquí hay 30 salas en este cine, y hay miles de cines. Bueno, vamos para adentro, a ver qué tal. Aquí estamos en el cine, eso nomás estamos esperando. A que empiece la película, en el que salgamos del baño. Vamos. 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 A ver, aquí estamos ya, adentro del cine. Chequen, chequen. 100 tipos de sodas diferentes para que usted escoja. O sea, puedes venir a escoger aquí. O sea, quiero coca, 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 cherry, limón, lime, raspberry, orange. No, no, no lo sabes. ¿Quieres Sprite? ¿Quieres Sprite? Sprite Zero. Oye, baby. Mira. Ya. ¿Y lo todavía? Ah, no, si ya. Lo pego aquí. O sea, para que se den una cuenta, 100 tipos de sodas. Oye, como no podemos grabar dentro de la película, nos vemos al rato y yo les digo qué tal está Dory. Vámonos. Ahí vengo al rato. ¿Qué les cuento? Ya salimos de ver la película y está suave esa película. Está suave la película de Finding Dory. Pero acuérdense, no se salgan de la película. No se salgan, no se salgan de la película porque al final hay una parte. So, dejen que pasen las letras y sigue una parte que les va a gustar. No, ya no vamos a ver este cine porque ya es tarde. So, vámonos de aquí para afuera. Oye, ¿te gustó la película? Sí, está bien suave. Casi, casi, tan igual que Finding Dory. Ya sabes. Finding Dory. ¿Te gustó, Chulita? Sí, me gusta Finding Dory. ¿Le gustó esta de Dory? Bueno, esto fue suave la película y estaba super, no nada aburrida. Así que véanla. Bueno, ya saben. Yo creo que este es el último día que vamos a estar aquí. Bueno, no sé. Ya es el último día que vamos a estar aquí en Los Ángeles. Y yo creo que ya nos vamos para Texas. Así que ya saben, muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal. Muchas gracias por ver los vlogs. Ya saben, síganme en Facebook, síganme en Twitter, síganme en Instagram. Y nos veremos en el próximo vlog. Así que, Dios les bendiga y adiós. Bye, bye. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.